Pues el café ha sido lo más primordial, aquí prácticamente todo el mundo tenemos la parcelita y vivimos del café. Mi abuelo tenía esta finca acá para arriba, yo tengo parte de esa finca en estos momentos y vivió del café y parte de ganado cuando eso, el hombre y ya él le vendió ese predio a mi papá y seguimos del café y aquí estoy levantando los otros retoños y también del café, prácticamente del café que vivimos por acá. Desde que aprendimos a trabajar, yo estoy trabajando con mi papá desde la edad de 8 años y de ahí para acá he seguido trabajando, sembrando el café como él nos enseñaba. Toda la vida hemos sido cafeteros pero todavía no sabemos administrar bien el café, todavía nos enseñan de parte de la gobernación como Sebastián y los prácticos cafeteros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!